Un sábado, me voy para el baile, largo una historia que donde pinta el after Jodo, me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano Tampie con un chantón, tampie con un estí, esta noche estoy cartón, ya arranco para la vida El bato va a ser por todo y me dejó subir, sabe que las gatas más piolas están Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí Voy subiendo, todos mancheritos, con un corte rocho y también los claritos Con mis amigos, voy para lavarlas, hago un par de pocos para ver qué pasa Fue de la mañana y ya me pegaba, el vaso de roca que a mí me pasaba La barra y loco, y no veía nada por el humo de la madre ahí Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí Sábado, me voy para el baile, el árbol es que hoy ya quedó de pintar a hacer Todos, que nada están comentando, desde que me vieron con borones en la mano Aquí con mi chacón, me voy con un vestí, esta noche en mi cartón ya arrancó para la vida El pato va a ser corto y me dejó subir, sabe que las ganas más peor están ahí Voy subiendo, todos mancheritos, con un corte rocho y también los claritos Con mis amigos, voy para lavarlas, hago un par de pocos para ver qué pasa Fue de la mañana y ya me pegaba, el vaso de roca que a mí me pasaba Y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina están ahí ¡Suscríbete!